Me he creado estas dos tablas para guardar los datos de mis bolis. Tengo la tabla para los bolis, cada boli tiene un identificador que es autonumérico. Me guardo el color, de qué tipo es, si es un bolígrafo, un rotulador, un lápiz, etc. Si es mi favorito, esta columna es de tipo booleano, si me lo ha regalado alguien o me lo han regalado de alguna empresa, la fecha en que le he dado de alta y aquí tengo una clave ajena a la marca. Las marcas están aquí en esta tabla porque de cada marca puedo tener varios bolis. Entonces de cada marca tengo un ID, que también es un autonumérico, el nombre y también la fecha en la que la he dado de alta. Como sabes, en Vertabelo puedo obtener las sentencias de creación de las tablas y las he creado en Postgres y aquí las tengo. Aquí tengo las sentencias para insertar datos en las tablas. Fíjate que voy a insertar en primer lugar las filas en la tabla de las marcas. Primero fijo el tipo, el formato en el que voy a introducir las fechas y bueno, aquí tengo la sentencia que inserta las cuatro marcas que tengo. Fíjate que para insertar la fecha actual pongo current date y bueno, la manera de que el autonumérico funcione es no dando valores a la columna que hace de clave primaria. Bueno, parece que ha funcionado, entonces vamos a hacer la consulta. Estas son las cuatro marcas que hemos introducido. Aquí tengo las sentencias para insertar los datos de mis bolis. Fíjate que si le doy a ejecutar, como todas las sentencias terminan en punto y coma, las ejecutará todas y el resultado que saldrá en pantalla será el de la última. Pues bueno, aquí tengo mis 17 bolis. Bueno, pues aquí tengo mis bolis. Cada boli tiene un número que lo identifica de modo único, no sirve para otra cosa, esta columna más que para eso. Tiene un color, es de un tipo, a veces me acuerdo de poner si es favorito o no. Cuando me lo han regalado anoto aquí quién me lo ha regalado. La fecha en que lo he dado de alta y aquí tengo una clave ajena a la marca. Fíjate que de algunos bolis no tengo la marca porque sobre todo estos de publicidad a veces no lo ponen. Vamos a ver cómo hacer una consulta en la que necesitamos agrupar. Me gustaría saber cuántos bolis tengo de cada tipo. Bueno, cuando digo bolis digo de todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a empezar. Empezamos por el from, acuérdate, siempre empezamos por el from. Y la tabla es la tabla bolis. Como quiero saber cuántos tengo de cada tipo, voy a tener que hacer grupos por tipo. Bien, ¿y qué tendré que mostrar? Tendré que mostrar el tipo y la cuenta, cuántos hay. Si ejecutamos la consulta, vemos cada tipo con el número de bolis que tengo de cada tipo. Si ahora queremos desglosar cada tipo por colores, entonces los grupos los tendremos que hacer por el tipo y también por el color. Si ejecutamos la consulta así, vemos que aparecen algunos tipos repetidos porque son de distintos colores los grupos. Lo lógico sería mostrar aquí el color. Si me lo piden desglosado es para verlo. Y ahora ya lo tenemos. Bien, en el select, además de contar, podemos añadir otras funciones de grupo. Por ejemplo, queremos saber cuál es la fecha del más reciente. Y también podríamos querer saber cuál es la fecha del más antiguo. Este es el más reciente. Y aquí lo tenemos. Imagina que solo queremos quedarnos con las filas que corresponden a azules o a negros. Podríamos pensar en hacer una restricción en el hubbing. Sin embargo, es la mejor opción. Fíjate, hemos tenido que hacer los grupos para luego quedarnos solamente con algunos de ellos. Esta restricción la podríamos haber hecho antes y habríamos evitado formar algunos de los grupos. Vemos que esta restricción la podríamos haber puesto igualmente en el web o en el hubbing. Es mejor hacerla en el web porque la hacemos antes. Eliminamos los bolis que no nos interesan antes de hacer los grupos. Si hacemos la restricción en el hubbing, cuando se hacen los grupos, se están teniendo en cuenta bolis que después se van a desechar. Piensa que el orden de las cláusulas indica más o menos el orden en el que se va a ir accediendo a los datos y procesando los datos. Por lo tanto, es importante que las restricciones, si hay que hacerlas, las hagamos tan pronto como podamos. Una pista para saber si esta restricción podría ir en el web es que no utiliza funciones de grupo. Por lo tanto, si no utiliza funciones de grupo, se puede poner en el web. Una restricción que debería ir en el hubbing es, por ejemplo, aquella en la que pedimos los tipos con los colores de los que tenemos más de dos bolis. Entonces, esta restricción sí que tendríamos que hacerla después de hacer los grupos. Porque es después de hacer los grupos cuando podemos utilizar las funciones de grupo. Bueno, hemos recuperado la sentencia anterior, la que no tenía restricciones, porque ahora vamos a ver cómo utilizar la función case. Hemos puesto un order by para ver mejor los datos. Ahora lo que queremos es obtener los tipos y colores, cuántos tenemos de cada tipo y color, pero además queremos desglosarlo entre los favoritos y los no favoritos. Entonces, bueno, como queremos desglosar esto en otros grupos más pequeños, lo que tenemos que hacer es agrupar por favorito. Por supuesto, también enseñaremos aquí favorito. Bien, fíjate en el resultado. En el resultado aparecen bolis negros. Tengo uno en donde favorito es falso, uno en donde favorito es verdadero, pero luego resulta que también he utilizado o no he utilizado la columna y tengo nulos aquí. Los que son favoritos son los que son verdadero, los que no son favoritos son los que yo he puesto que no lo son o los que no he puesto nada. Bueno, pues en este caso podríamos utilizar la función case. Y con esta función lo que queremos hacer es, vamos a aprovechar y en lugar de obtener una t o una f, vamos además a poner un mensaje en donde ponga si es favorito y no pondremos nada si no lo es. Entonces, realmente queremos en un grupo aquellos en los que favorito es verdadero y en otro grupo aquellos en los que favorito tiene o un falso o un nulo. Por lo tanto, podemos en groupby utilizar la función case para hacer esos dos grupos. Cuando favorito sea igual a T, el valor será me gusta y si no será nulo y entonces se formarán esos dos grupos. Aquí deberemos escribir la misma expresión. Entonces, tenemos dos azules favoritos, un negro favorito y bueno, pues como vemos aquí. Fíjate que el nombre de la columna es el nombre de la función. Entonces, podemos renombrar. Y ya sale el nuevo nombre. Y una cosa que se puede hacer, al menos en Postgres, es en lugar de poner aquí la expresión, poner el nombre de la columna. Esto funciona. Vamos a utilizar otra vez la función case. Esta vez lo que vamos a hacer es, si la cuenta es menor que 2, pondremos que tenemos pocos. Si es menor que 4, pondremos que tenemos normal. Y si es a partir de 4, pondremos que tenemos bastantes, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un case aquí. Y aquí tenemos el resultado. Cada Wend va seguido de un predicado, que si se evalúa cierto, entonces la función devuelve el valor que hay después del den. Puedes poner tantos Wend como necesites y al final también se puede poner un Else, aunque no es necesario. Y siempre terminamos el case con la palabra End. Aquí tengo mis bollis, acuérdate, tengo 17. Me he preparado esta consulta porque lo que quiero es obtener los datos completos de todos los bollis. Es decir, todos sus datos más el dato de la marca. ¿Qué sucede? Que estoy perdiendo algunos bollis. ¿Por qué? Porque hay bollis de los que no tengo la marca guardada. Eran estos que te decía que son de publicidad. ¿Qué tengo que hacer para obtener también estos bollis en el resultado? Lo que tengo que hacer es utilizar un Outer Join para no perder los bollis que tienen un nulo en la clave ajena. Ya que los bollis están a la izquierda, tengo que utilizar un Left Outer Join. Como ves, ahora sí que aparecen los 17 bollis. Queremos hacer otra consulta y es, para cada marca, ¿cuántos bollis tenemos? Entonces, partimos de Linear Join porque nos interesan solo las marcas conocidas. Y lo que tenemos que hacer es agrupar por la marca para después poder contar. Bueno, pues aquí tenemos las cuentas. Pero, ¿no teníamos cuatro marcas? Tenemos una marca Big de la que no tenemos ningún bollis. Por eso, no nos sale en el resultado de ejecutar esta consulta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que hay marcas que no están siendo referenciadas desde la tabla bollis porque no tenemos todavía ningún bollis registrado de esa marca. ¿Cómo podemos conseguir que esa marca salga también en el resultado? En este caso, la tabla de la que no queremos perder filas es la tabla Marcas. Por lo tanto, haremos un Outer Join por la derecha. Y ahora nos tendrá que salir que de la marca Big tenemos cero bollis. Sin embargo, nos sale que tenemos uno. ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a fijarnos en los datos que salen al hacer esta consulta. Bien, como ves, la marca 4, que es la marca Big, de la que no tenemos ningún bollis, se ha concatenado con una fila de nulos. Una fila fantástica. Cuando contamos cuántas filas hay en el grupo de Big, pues aquí vemos claramente que hay una fila. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no deberíamos contar filas, sino deberíamos contar bollis. ¿Y qué es lo que identifican los bollis? El i de bollis. Fíjate que si contamos por esta columna, como hay un nulo, se contará un cero. Así que... Ahora sí. Bueno, pues vamos a complicar la cosa. Ahora queremos hacer estas cuentas, pero solamente nos interesan los que son azules o negros. Lo primero que se nos ocurre es poner una restricción en el web. Acuérdate, vamos a quitarnos los del medio cuanto antes. Antes hemos visto que si de una marca no hay bollis, se concatena la marca con un bollis fantasma. Por lo tanto, podríamos hacer aquí la restricción que el color sea azul o negro, o bien el color sea nulo. Ahora sí que nos sale la marca Big, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay una marca de la que sí tenemos bollis, pero no son ni azules ni negros. Y esto no hay manera de recuperarlo, por más autergen que hagamos. A mí lo único que se me ocurre es hacer una subconsulta en el from. Y en lugar de trabajar aquí con todos los bollis, trabajar solamente con los azules y los negros. De esa manera, cuando haga el join, las marcas de las cuales no tengo ni azules ni negros, no se perderán. Escribirla. Esta es la tabla con los bollis azules y negros y necesito también la marca para poder hacer el join. Acuérdate que hay que renombrar para poder usar una subconsulta en el from. Y ahora sí hacemos el right join. Tenemos solo los bollis azules o negros y su marca. Aquí están.